Atención a esto, porque aquí, ahorita en este momento, vamos a entender la multiplicación de radicales, pero a fondo, a fondo. Antes de hablar de que son del mismo índice o índices diferentes, no, ¿qué es la multiplicación de radicales? Epsilon Academy, lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Vamos a entender primero qué es lo que está pasando acá, ¿ok? Primero, sí, una multiplicación sí o sí, excelente, esto está poderoso. Pero yo te puedo decir a ti lo siguiente, mira, tengo raíz cuadrada de 4 multiplicándose por la raíz cuadrada de 9. En este caso tienen el mismo índice, tienen el mismo índice. Y, voy a ponerlo aquí a un ladito, se suele dejar en blanco cuando es raíz cuadrada, eso es obvio para algunos. Pero, ven acá, ven acá, ven acá, raíz cuadrada de 4 es 2, ¿cierto? Y raíz cuadrada de 9 es 3, ¿sí o no? Raíz cuadrada de 4 es 2 y raíz cuadrada de 9 es 3. Pero estos dos valores se están multiplicando, es decir, que aquí sería 2 por 3. Y pilla esto, pilla esto, 2 por 3 es 6. ¿Eso qué significa? Que si nosotros tenemos el mismo índice, al tener el mismo índice, tú puedes unir esto en una sola raíz, ¿ok? Tú puedes unir esto en una sola raíz diciendo que esto es raíz cuadrada de 4 por 9. ¿Sabes por qué? Porque resulta que 4 por 9 es 36. Y la raíz cuadrada de 36 es 6. O sea, es lo mismo. Aquí donde, con números primeros, si lo entiendes, cuando yo te lo ponga con letras, vas a captarla de una vez. Porque mira que si la raíz cuadrada de 36 es 6, es porque este pana y este pana, al sacar la cuenta, me dan 6. Es decir, que yo puedo unirlo, multiplico, y de una vez obtenemos un 6. Y aplica para cualquier ejercicio. De hecho, ¿qué se me hizo el lápiz? De hecho, tú, para cualquier ejercicio o situación, tú puedes agarrar y tener otro valor acá. Mira, y puede que no sea una raíz entera. O sea, una raíz cuadrada perfecta. La raíz cuadrada de 10 por raíz cuadrada de 5. Esos dos números no son raíces enteras. Pero vamos a hacer un ensayo para que veas algo. Yo quiero que lo comprendas al máximo. Mira, raíz de 10, ¿cuánto da eso? 3.1622, más o menos. Voy a guardar ese número aquí en la memoria. ¿Ok? Raíz de 10. Raíz de 5. Si tú haces raíz de 5, eso sería, en este caso para nosotros, 2,23, no sé qué. 2,23, 60, bla, bla, bla. Entonces, yo voy a agarrar esos dos valores y los voy a multiplicar. ¿Ok? Mira. Raíz de 10 por raíz de 5. Y mira lo que nos da. 7.0710. Ese sí lo voy a escribir un momentito. Esa multiplicación, miren, 7,0710, bla, bla, bla. Tiene infinitos decimales. Es que obviamente, es que eso, mira. Esto es raíz de 2 por raíz de 5 y esto es raíz de 5. Entonces, esto técnicamente para nosotros, loco, esto es un número irracional. Porque raíz de 10 es irracional, raíz de 5 es irracional. Esto tiene que darme un irracional. Tiene infinitos decimales. Jamás voy a tener un aproximado. Ok. Pero se supone que según lo que estamos diciendo, si tiene el mismo índice, presta atención, porque estoy inventando, de hecho, el número. Estoy improvisando con el número. Si yo coloco aquí raíz de 10 por raíz de 5, según lo que hablamos ahorita, por tener el mismo índice, es lo mismo que una sola raíz de 10 por 5, ¿no? De raíz de 10 por 5. Y eso, ¿cuánto es? Raíz de, raíz cuadrada de 50. Y mira que raíz cuadrada de 50, si lo buscamos aquí un momentico, ¿ven? 7.0710, es lo mismo. Entonces, si tienen el mismo índice, si tienen el mismo índice, sí los puedo unir. De hecho, ven aquí un momentico. Mira lo que es la belleza de manejar los números a tu conveniencia, ¿ok? A tu conveniencia. Mira raíz de 10. Ven acá un segundo, presta atención. Vas a flipar con esto, tío. Hostia. Raíz de 10 es lo mismo que raíz de 2 por 5. Raíz de 10. Porque 10 que yo sepa es 2 por 5. ¿Sí o no? Y esto se está multiplicando por raíz de 5. Mira esta belleza, mírame. Por raíz de 5. Pero así como tú puedes unir, ¡hey! Así como tú puedes unir dos radicales del mismo índice en uno solo, que me quedaría esto, tú lo puedes separar. Si yo tengo una, tiene que dar lo mismo. Es como decir, raíz cuadrada de 36 es lo mismo que raíz cuadrada de 4 por 9, es lo mismo que raíz de 4 por raíz de 9. ¿Me explico? Da lo mismo. Sigue dando 6. No alteras nada. Pues este tú lo puedes separar. ¿O no? Como raíz de 2 por raíz de 5. Este. Raíz de 2 por raíz de 5 y míralo acá. Y mira el otro término aquí. Por raíz de 5 también. ¿Lo ves? Por raíz de 5. ¿Y qué es lo que sucede en matemática cuando tú tienes el mismo término multiplicándose por sí mismo? Observa. Raíz de 5 por raíz de 5. Esto es potenciación. Se está multiplicando algo por sí mismo dos veces. ¿O no? Esto sería raíz de 2 por raíz de 5 elevado al cuadrado. ¿Verdad? Y aquí es donde tú planteas esto. Luego, espérate un momentico. Potenciación. Voy a hacer un paréntesis acá. Potenciación. Mira que tiene que ver con propiedades de las raíces de la multiplicación. Si yo tengo aquí raíz de 5 al cuadrado, ¿por qué? Siempre nos dijeron. No, es que este se cancela con este. No, no, ya va, ya va. Espérate un momentico. Lo que pasa es que raíz de 5 solo. Observa por favor lo que estoy escribiendo allá. Lo voy a escribir en rojo. El raíz de 5 solo, él es 5 elevado a la 1 medio. Como lo vimos en la parte de que esto se puede transformar en forma de fracción. ¿Sí o no? Esto es 5 elevado a la 1 medio. Pero el raíz de 5 aquí está elevado al cuadrado. No parpadees. El raíz de 5 está elevado al cuadrado. Significa que esto aquí está elevado al cuadrado. ¿Ok? Y si nos vamos a potenciación, resulta que tú tienes una potencia de otra potencia. En la potenciación se vio que aquí se multiplican los exponentes. 5 elevado a esto, vean como todo está conectado. Esto que estamos obteniendo la base que es 5 elevado a 1 medio por 2. ¿Cuánto es 1 medio por 2? 2 medios. O sea, si yo tengo 1 medio multiplicado por 2. 2 por 1 dividido 2, ¿no? 2 medios. ¿Y quién es? Mira, ¿quién es 2 sobre 2 en los exponentes? 2 entre 2 es 1. Y me quedaría 5 elevado a la 1. Y 5 a la 1 es 5. Entonces, que la multiplicación de los exponentes... Esto que estoy hablando aquí es poderoso porque la única manera en que tú puedas cancelar... No, que este se cancela con este. ¿Cómo que este se cancela con este? Ah, no. Lo que pasa es que... Mira que con la potenciación esto es lo que está sucediendo. Y por eso es que se suele agarrar este 2 aquí y... Se cancela con este pana y queda el 5 solo. Porque es 5 a la 1. Y raíz de 2 por 5 por notación matemática, mis panas, por notación matemática no se escribe así. No se escribe así raíz de 2 por 5. Se coloca el número de primero para no confundir nunca que la raíz va a arropar el 5 también. Entonces, por eso se suele agarrar este pana y voltearlo porque en la matemática, en la multiplicación, el orden de los factores no me altera el producto. Entonces, es 5 raíz de 2. Y si tú te vas aquí... Atención, por favor. 5 por raíz de 2... Epa. Dame un segundito. 5 por raíz cuadrada de 2... ¿Adivina cuánto da? 7, 0, 7, 10... Que era lo mismo que raíz de 10 por raíz de 5, que es lo mismo que raíz de 50, que es lo mismo que 5 raíz de 2. Formas equivalentes de representar la misma cosa. Y si esto te ha gustado hasta el momento, ven acá que todavía no he terminado. No he terminado todavía. Voy a hacer un pequeño paréntesis aquí con el raíz de 5 por raíz de 5. ¿Por qué? Entonces, por otro camino que tiene que ver con las fracciones... Presten atención. Y esto se utiliza muchísimo en la racionalización. Si tú comprendes esto a fondo, la racionalización es una belleza. Observa. Sí, efectivamente. No, porque algo por sí mismo entonces es raíz de 5. Esa raíz de 5 se eleva al cuadrado. El 2 se cancela la raíz y me queda el 5 solo. No, 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 no. Espérate, espérate, espérate. Vamos a verlo por otro camino. Resulta que raíz de 5 por raíz de 5... Ya sabemos que da 5. ¿Va? Ya sabemos que da 5. Y aquí utilicé propiedades de la potenciación. Aquí no voy a utilizar propiedades de la potenciación. Mira lo que voy a hacer. Esto es 5 elevado a la 1 medio por 5 elevado a la 1 medio. ¿Sí? Observa. Vacílate. Este de aquí es 5 a la 1 medio y este de aquí es 5 a la 1 medio. Y aquí tengo una multiplicación de la misma base. Me toca colocar una sola vez la base y sumar los exponentes. Como lo vimos en la potenciación. Ey, loco, entonces tú me estás queriendo decir a mí... Venga acá. Que esto es lo mismo que 5 elevado a la 1 medio más 1 medio. ¿Se puede ver así también? Pues claro. Obviously, micro-obviously, que en vez de agarrar esto raíz de 5 al cuadrado, representarlo así, y lanzarte la propiedad de potencia de una potencia para que te dé 1. Usted puede decir esto es 5 a la 1 medio, esto es 5 a la 1 medio. Si yo hago esto, me queda 1 medio más 1 medio. Y este es el trasfondo de la racionalización. Y qué pasa si tú sumas 1 medio más 1 medio, es 2 medios, queda 1. ¿Sí o no? Entonces, maneras diferentes de llegar a la misma conclusión. ¿Por qué las multiplicaciones, cuando las potencias son iguales, las puedo cancelar? Tiene que ver cuando son multiplicación primero de raíz del mismo índice. Y aquí te das cuenta por qué se pueden unir, por qué cada una de ellas va representando una cantidad que... Oye, uno va comprendiendo el significado y el trasfondo de todo esto. Este de aquí arribita es un ejemplo. Y este que está aquí abajo fue el que le sacamos el jugo completo para entender todo el proceso de multiplicación de radicales del mismo índice. Entonces ahí pueden tener letras, pueden tener números. Y esto es lo que se resume en la parte... Se puede resumir así a nivel genérico. Cuando uno consigue las fulanas... No, ¿cuál es la fórmula de...? No, 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 no es una fórmula. Es que genéricamente se representa de esta manera para que independientemente de los números que tengas a la mano, va a cumplir. Si yo te digo raíz enésima de A por raíz enésima de B, esto es lo mismo que la raíz enésima de A por B. Entonces uno empieza a tener la fulana fórmula de la multiplicación de radicales. Pero aquí hay que resaltarle algo. El mismo índice, el mismo exponente de la potenciación. Solo que para entender el dialecto que utiliza la mayoría de las personas y los libros, etc. Con el mismo índice en la raíz. Multiplicación de radicales con el mismo índice. ¿Ok? Ahí es donde hay que resaltarle y tenerlo a la mano. ¿Por qué pasa eso? Por todo lo que vimos ahorita. Entonces si yo te digo a ti, mira pana, tengo raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 5 por raíz cuadrada de 7. Bueno, la división ahorita la vamos a trabajar. Por raíz cuadrada de 15. ¿Qué puedes hacer tú ahí? Tú empiezas a trabajarlo. Raíz cuadrada de 15, por ejemplo, es raíz de 3 por raíz de 5. Lo puedes separar, unes con este. Vas trabajándolo. O puedes decir lo siguiente, chamo. Este que está aquí es raíz de 15. Raíz de 15 por raíz de 15. Me queda 15 solo. Con este raíz de 7 sería... La respuesta de todo esto es 15 raíz de 7. Esto, raíz de 15, por este raíz de 15 se queda un solo raíz de 15 al cuadrado. Que sabemos ya que si el índice de la raíz es igual al exponente, por eso se anulan. Y puedes ir agrupando las cosas. Ah, que lo que tengo son números. También se pueden implementar con letras o con números. Es indiferente. Entonces, pilas, que en la multiplicación de radicales, si tienen el mismo índice, si se pueden unir o separar. Y si está así y lo estás separando, va el mismo índice para cada uno. Pero si tiene índices diferentes, no cumple esto. Y eso lo vamos a ver en el otro, en otro bloque. ¿Ok? Muchas gracias por llegar hasta acá. Ya sabes que nuestra página es totalmente gratis para los usuarios de nuestro sistema o de YouTube. Y por eso te queremos invitar a apoyarnos de la siguiente forma. No te saltes las publicidades. Si puedes darle click, mucho mejor, porque de esa forma recibimos fondos. Interactúa con el contenido más allá de verlo. Los comentarios, los likes y la suscripción nos ayudan mucho. Sé miembro de nuestro canal. Solo ingresa a nuestro perfil. Das click a unirme a canal. Seleccionas el beneficio que se ajuste a ti. Y listo. Invítanos a un café en nuestra página de donaciones de PayPal. Donde tú decides ser monto a donar. Y en lo que quieres que se invierta. Que puede ser en la producción de contenido. O en becas para nuestros alumnos. Puedes ingresar escaneando este código. Muchas gracias por tu apoyo. Seguiremos aportando nuestro grano de arena. Nuestro Epsilon a la sociedad con educación. Porque somos más que una clase. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas.